Estudiantes, maestros y personas con discapacidad. Este paquete de apoyos es adicional y no acumulativo a los ya autorizados en las disposiciones aprobadas por este H Ayuntamiento el día 12 de diciembre de 2018. 25% de descuento en los conceptos señalados en la sección octava, artículo 10, fracción primera, incisos A y B, referentes a talleres y asesorías en materia ambiental. 50% de descuento en los conceptos señalados en la sección octava, artículo 10, fracción tercera, numeral 12, incisos A y B, referente al Centro de Educación Ambiental para el Cambio Climático. Acceso gratuito en los conceptos señalados en la sección décimo segunda, artículo 16, fracción primera, incisos A y B, referente al Código por Acceso a Espacio Deportivo Municipal de San Juan de la Vega, Deportiva Estatal, Deportiva Gran Hacienda, Deportiva Valle de Naranjo, Deportiva Norte, Deportiva Romerán, Deportiva Juan Pablo II y Deportiva San Juanico. 33.33% de descuento en los conceptos señalados en la sección décimo segunda, artículo 16, fracción primera, incisos B, numeral 1, referente al Código por Acceso al Gimnasio de Bolívar, en la Deportiva Miguel Alemán Valdés. 35.33% de descuento en los conceptos señalados en la sección décima segunda, artículo 16, fracción primera, incisos I, numerales 2 y 3, referentes a los cobros de cursos de verano en la Deportiva Miguel Alemán Valdés y en las otras unidades deportivas. Acceso gratuito en el concepto señalado en la sección décimo tercera, artículo 17, fracción primera, incisos A, numeral 1, referente al Código por Acceso al Parque Xochipilli, primera sección. Acceso gratuito en los conceptos señalados en la sección décimo tercera, artículo 17, fracción segunda, incisos A, numeral 1, referente al Código por Acceso al Parque Xochipilli, segunda sección. Acceso gratuito en los conceptos señalados en la sección décimo cuarta, artículo 18, fracción primera, incisos A, numeral 1, por concepto de Acceso al Parque Xochipilli, tercera sección. 50% de descuento en los conceptos señalados en la sección décimo cuarta, artículo 19, fracción segunda, incisos A, por concepto de Acceso al Museo de Arte Octavio Campo. Asimismo, se proponen las siguientes modificaciones. Primera, modificación de la sección décimo cuarta, artículo 19, fracción primera, incisos A, para que diga, incisos A, acceso al público en general. Primera, modificación de la sección décimo cuarta, artículo 19, fracción primera, incisos B, para que diga, incisos B, maestros, estudiantes, niños de hasta 12 años, adultos mayores de 60 años y personas con discapacidad. Tercera, modificación de la sección décimo cuarta, artículo 19, fracción segunda, incisos B, para que diga, incisos B, acceso a residentes. Cuarta, modificación de la sección décimo sexta, artículo 22, fracción primera, incisos B, para que diga, incisos C, maestros, estudiantes, niños de hasta 12 años, adultos mayores de 60 años y personas con discapacidad. Una vez expuesta la propuesta, solicito la misma sea turnada a la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública para su análisis, discusión y dictadura. A nombre de un grupo de seis regidores, de la regidora Bárbara Varela, de la regidora Mónica Delgado, Salud García, José Luis Álvarez, Juan Carlos Oliveros y un servidor, estamos proponiendo una primera modificación a las disposiciones administrativas de recaudación, de tal forma que se oferte a la ciudadanía un paquete de beneficios. El objetivo básicamente es primero atender a sectores más vulnerables de la sociedad, de tal manera que podamos contribuir a ganarle a la calle a nuestros niños, a nuestros jóvenes y de darle desde luego un paquete de beneficios a personas mayores de edad, de 60 años de edad, de tal manera que puedan utilizar el patrimonio, la infraestructura con la que cuenta la administración municipal para ellos. Es un paquete de beneficios, de descuentos, incluso algunos accesos gratuitos, de tal manera que podamos contribuir al deporte, a la cultura, a la recreación, a la convivencia social y familia. Esto, regidor, no es para que sea únicamente como con la tarjeta de impulso, ¿verdad?, que era lo que ustedes decían. Es correcto, el artículo 29 logramos que se bajara de las disposiciones administrativas y hoy estamos proponiendo un abanico mucho más amplio de beneficiarios, personas mayores a 60 años, estudiantes, maestros y personas en discapacidad.